Saludos a todos, yo soy Monsignor Carlesa de Salazar, el Obispo Católico de todo Guanacaste y Iguala, que mucho gusto, he venido a darles una visita a saludarles, a ver si están bien, a ver que todo esté funcionando, tengan paciencia, ya pasará el agua, la lluvia, lo importante es que están en lo seco, con comidita rica, con cobijitas, no se están mojando, ya pasará, tengan paciencia. La naturaleza en la naturaleza, el río que se tiene que salir si se sale, sigue sus propias leyes de la naturaleza, no le echemos la culpa a Dios, no hay ningún castigo, es lo normal en la naturaleza. Ténganse paciencia, que haya orden, disciplina, cooperen todos, colaboren, y ahorita pasará. Y seguir las instrucciones. Me alegra haberme visitado, encontrarme tanto niño que son de esperanza de este país, Lástima que no tienen juguetes, estamos avisando por si alguien, alguien, quiere venir a donar juguetitos a los niños, para que se entretengan, pero bueno, mis bendiciones, paciencia, cuando a veces tienen que esperar un poquito la comida, porque se alcanza por razones de fuerza mayor, pero tienen la comidita asegurada. Muchas gracias, bendiciones. Giladelfia, cerca del bambú. Acabamos de ir a visitar el barrio inundado, y aquí está la carretera principal. Esta agua le llegó al pueblito. Los cañales. Y hoy, por lo que veo, no ha llovido durante la mañana. Si hubiera llovido durante la mañana, no hubiéramos podido pasar acá. Gente que se ha quedado en las casas cuidando. Agua por todo lado. Lo que hoy es un mal, el verano será una bendición, tanta agua. Aquí, saliendo a Filadelfia, buscando hacia Santa Cruz. Hay retenes policiales dando paso de un lado al otro, de un lado al otro. Por favor, todos los que puedan ayudar, coordinando con la pastoral social de Asesana, diácono Francisco Varegas. Una zona de Tugurio, estos son Tugurios. El agua está al techo. El agua está al techo.